¡Hola chicos! ¡Soy Pupi! Estamos en otra saga alternativa y es Vegeta Super Saiyan 4 contra 4 y el dragón con los estrellas Esta es una saga alternativa en la que en lugar de que Goku fuera el que se transformara en Super Saiyan 4 con la cola, fue Vegeta y Goku necesitó los rayos Bluts Así que en esta historia fue Vegeta quien peleó con los dragones y Dark es una pendejada que ahorita le está doliendo su brazo Y aquí Freezer conmigo se está riendo como pendejo Ya dale a la pinche Ya voy a Pachurrole que estás esperando Que te calles imbécil ¿En serio? Pausa Ya, ya pasó Nada más observa la pelea de los dioses Lo malo que está en inglés Es que la economía Lo frecúr ¡Cállate Pupi! ¡No quiero! ¡Yo soy trabajo! Sí Vegeta, denle unos buenos putazos izquierda, derecha, uppercut A nuestros box Güey de dragomásico a la de gran Yo grande Soy güey de ¡Ja, ja! ¡No sé uno de mis huevos! ¡Ah, está chida! ¡Montale la de la madre! ¡Qué chido mi huevo, puto! Estamos grabando al dragón de cuatro estrellas Yo estuve bueno de grabar a Vegeta ¡Pinche pelá! ¡No va a durar ni madres! Un ataque y Vegeta ya lo violó Quiero ver el final de cerca ¡Oh, verga! ¡Qué orgasmo! ¡Qué orgasmo! ¡Qué orgasmo! ¡No, qué orgasmo! ¡Cámara de Vegeta! No, cámara de Dron de cuatro estrellas ¡Oh! Quiero ver su final ¡De cerca! No, pues guau Según Goku te gana, pinche baboso Ahora con Pupi Pupi ¡Ah! ¡Suscríbanse al Facebook y a Twitter Que estarán en la descripción! ¡Adiós! ¡Que Goku nos acompañe!